El sistema digestivo tiene la función de procesar los alimentos que ingerimos. Separa las diferentes sustancias como proteínas, hidratos de carbono, minerales y grasas. De esta separación surgen sustancias nutritivas que son entregadas a la sangre a través de los intestinos para ser transportadas a cada punto del organismo. El tracto digestivo comienza en la boca, donde se empieza a deshacer el alimento con la ayuda de la saliva. La saliva es el primer paso para la digestión de los carbohidratos. El alimento es transportado al estómago a través del esófago. Allí se combina con el ácido clorhídrico que ayuda a deshacerlo más. Cuando se ha disuelto la totalidad del alimento, el fluido que queda se denomina quimo. Este pasa al intestino a través del píloro para que en el segmento del intestino delgado se puedan absorber los nutrientes y pasar a la sangre. El resto de las sustancias pasan al colon, donde se absorbe el agua y de allí al recto para ser eliminadas. El proceso de absorción de nutrientes se realiza en una zona del intestino delgado. Ahí, las sustancias nutritivas pasan al torrente sanguíneo para ser distribuidas a todo el cuerpo. Este sistema de absorción es complejo y sensible a las sustancias, dejando pasar solo algunas como vitaminas, minerales, proteínas, etc. en ciertas cantidades. Otras, como las fibras vegetales, no son absorbidas, solo sirven como vehículos y de limpieza intestinal. Es importante el buen estado del intestino para permitir la mayor absorción de alimentos, ya que un exceso de grasa, alcohol o falta de fibra, por ejemplo, interfieren con el proceso de absorción y los nutrientes se pierden. Debido a la dificultad del intestino para absorber vitaminas liposolubles que se disuelven en grasa, en OVNI Life usamos un sistema que revolucionó la nutrición, la micelización. La micelización consiste en hacer que vitaminas aceitosas, como las del complejo B, difíciles de absorber, se recubran de micromoléculas de agua para que el intestino las deje pasar como si fuera agua. De esta forma, se consigue aumentar de dos a cinco veces la absorción de nutrientes en la pared intestinal.